Hola, buenas tardes. Ya sobre la campana de cierre, vamos a tener una sesión hoy en Europa bastante intrascendente, con cada futuro pues está apuntando en una dirección distinta. Nos hemos metido ya en pleno agosto. El volumen es bajísimo, muy bajo. La semana pasada no fue así porque había mucha publicación de resultados, pero en esta semana pues ya se notan las vacaciones de los operadores. Pues solamente el DAX ha tenido un peor día, pues porque el valor que más ha bajado Fresenius, pues ha tenido una serie de noticias corporativas que no han gustado. También ha habido un dato de producción industrial en Alemania peor de lo esperado y el euro pues ha tenido un pequeño repunte que el DAX, como tiene más compañías exportadoras, pues le ha sentado peor. Pero realmente nada de nada. En Estados Unidos también muy poquito movimiento. El Nasdaq el único que estaba subiendo moderadamente 0,50%. Y desde el punto de vista técnico, pues el futuro del Eurostox sigue comprimido en esta figura triangular. Sin mayor novedad, tras la fuerte subida del viernes después del dato de empleo que hizo bajar al euro, eso sí que es importante. Tiene que romper esta directriz alcista para poder llegar a algún sitio, mientras que el Standard & Poor's pues sigue absolutamente paralizado, prácticamente ya sin moverse. No es que no haya volatilidad, es que casi casi ni se mueve. Gracias y hasta luego.